Música El pasado sábado, el día 15 de diciembre, fue la primera prueba de los campeonatos de Andalucía universitarios. En concreto fue el campo a través que se celebró en Granada, en el campo náutico del Pantano del Cubillas, que tiene la Universidad de Granada. La Universidad de Almería acudió con cinco deportistas, tres en categoría masculina y dos en categoría femenina, que fueron los mismos que participaron en el trofeo rector y ahí consiguieron su clasificación para asistir a estos campeonatos de Andalucía. Bueno, pues la prueba se celebró en un entorno que estuvo muy bien, el circuito estaba muy bien montado, además ahí en el Pantano del Cubillas, que era un entorno natural que es bastante bonito, y un circuito lo que sí era bastante duro, muy técnico y muy para especialistas del campo a través. La Universidad de Almería, bueno, pues hizo buen papel dentro de lo que cabe, porque los deportistas que acudieron en representación de la Universidad de Almería, pues no son especialistas del campo a través. Entonces, el que quedó mejor clasificado en categoría masculina, que fue Sergio Fernández, normalmente suele hacer duarlón, triarlón, y bueno, pues no especializa en campo a través, pero bueno, hizo un buen papel, se quedó clasificado en novena posición. Y los otros dos chicos, Nicolás Liviñi y Sergio Esteves, uno quedó clasificado en el puesto 24 y otro en el puesto 29. En total, en la categoría masculina había 45 participantes de todas las universidades de Andalucía. Y en categoría femenina, pues igual, las dos chicas que representaron a la Universidad de Almería, una es Marta Fuerte, que también se dedica al triarlón, en su origen hizo más natación, pero ahora está centrada un poco en el triarlón, y Ana Arraya, que aunque hace el letismo, pero no hace pruebas de fondo, sus especialidades son 100 y 200 metros. Entonces, pues bueno, pues hicieron un buen papel, Marta quedó en el puesto 17 y Ana quedó en el puesto 28. Bueno, pues ya te digo, con las dificultades que tenía, un circuito duro, con subidas, bajadas, con obstáculos muy técnicos y muy para especialistas del campo a través. Con lo cual, bueno, pues nosotros, la Universidad de Almería salió contenta con el papel de sus deportistas, sobre todo por el esfuerzo que tuvieron que realizar en adaptarse a un circuito que no iba con sus características. Sí, exactamente, la dificultad sobre todo venía por eso, porque no son especialistas de esta disciplina, y aunque, bueno, los que hacen triarlón sí que compiten un poco, hacen la parte del segmento de carrera, pues están acostumbrados a hacerlo, pero suele ser en terrenos de asfalto, no en terrenos así de tierra, con obstáculos, y entonces eso es una dificultad añadida, pero supieron solventarlo y hicieron un buen papel. Y la chica esta, pues, era un poco más para probarse, pues estaba entrenando y era para hacer como un poco de test, de cómo se encuentra un poco de fondo, pero que ella en realidad se dedica al atletismo, y sobre todo en pruebas de velocidad y no en pruebas de fondo. No, no, los campeonatos de Andalucía, en todos los deportes, solo se celebra una prueba, es como una fase final única y exclusivamente en una universidad, cada año la organiza una universidad diferente. En este caso, este año, la Universidad de Granada va a organizar todas las disciplinas, porque se celebra el 50 aniversario de la creación del Club Deportivo de la Universidad de Granada, y entonces allí se van a organizar los campeonatos de Andalucía Universitario en todas las modalidades, tanto de deportes de equipo como de deportes individuales. Esta ha sido la primera prueba, el campo a través, luego el 8 y 9 de marzo se celebrarán también allí en Granada la natación y el judo, y del 12 al 14 de marzo es cuando se celebrará el bloque fuerte, donde van a estar allí compitiendo en Granada todos los deportes de equipo, de baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol 11, fútbol 7, voleibol, rugby, pádel, y bueno, pues se van a juntar allí todas las universidades con esta cantidad de equipos, o sea que va a ser un evento donde va a haber una participación muy elevada y va a haber un gran ambiente de deporte universitario ahí en Granada en esa fecha. Aquí el año pasado organizamos en concreto el campo a través, lo celebramos aquí también en el mes de diciembre, que lo celebramos en el campo de golf del Toyo, y luego en el mes de marzo celebramos el balonmano y el fútbol aquí en Almería. Bueno, pues como casi todos los años hay algunos deportes de equipo donde partimos un poco como favoritos, o donde tenemos a priori más posibilidades de conseguir alguna medalla, como puede ser el bolígol masculino, el fútbol 11 masculino, donde en los últimos años siempre hemos estado en los primeros puestos, quedando campeones, subcampeones, pero también hay otros deportes donde se aspira a conseguir medallas, como en balonmano, tanto masculino como femenino, el bolígol femenino. El año pasado en concreto en pádel también la pareja masculina ha conseguido medallas y este año van a intentar también estar cerca de las medallas. Es decir, el objetivo fundamental es intentar repetir los éxitos del año pasado y hacer posible mejorarlos. Me gustaría animar a toda la gente que todavía no está informada o no se ha enterado de que tienen la posibilidad de acudir con la Universidad de Almería a competir a estos campeonatos de Andalucía universitarios, pues animarlos a que vengan, a que participen, a que se inscriban y puedan ir a los campeonatos de Andalucía en representación de la universidad. La inscripción es muy fácil, los únicos requisitos son tener la tarjeta deportiva, rellenar un formulario de inscripción online y luego en los deportes de equipo asistir a los entrenamientos que tenemos programados a lo largo de todo el curso y en deportes individuales cumplir con los requisitos que marca el reglamento técnico de cada modalidad. Pero sí que queremos animar a que todo el mundo pueda participar porque esto está abierto para todos los estudiantes de la Universidad de Almería. Hola, yo soy Nicolás, Libby Nimoya. Bueno, pues el sábado estuvimos en Granada participando, como el cuarto año consecutivo yo participando con la Universidad de Almería en el campo otra vez. Y la verdad que estuvo bastante bien dentro de lo que pudimos hacer. Llevamos un equipo muy justo, con tres corredores y dos chicas, lo justo para poder puntuar por equipo. Pero bueno, siempre intentamos hacer todo lo que podemos y correr lo mejor que podemos y disfrutar de la experiencia. No, no, el cross, el campo otra vez, se suele utilizar como modo de entrenamiento. En temporada de invierno, los atletas usan el campo otra vez como modo de entrenamiento porque son pruebas muy duras y te sirve por eso, pues vais ganando dureza de modo de pretemporada para los objetivos siguientes. ¿Pero cuál es el deporte que tú practicas? Pues yo este año estoy preparando los 3.000 metros lisos en pista cubierta. Entreno, pues normalmente yo soy llegado allí cuando puedo, entreno por mi pueblo, pero cuando tengo entrenamientos de velocidad y eso bajo Almería al Estadio Emilio Campra, el Estadio Juventud, que está ahí en la avenida Cabo de Gata. Y ahí pues eso, normalmente suelo bajar dos veces en semana, hacer entrenamientos de velocidad, calidad. Y los otros entrenamientos más suaves, de rodaje, entrenamientos más lentos, aprovecho y lo hago en mi pueblo, que allí tengo Rambla y entreno más cómodo por allí, ese tipo de entrenamientos. Yo la verdad que tienen las instalaciones muy competentes y están bastante bien equipadas, cada año van mejorando. Sobre todo al gimnasio, nosotros le damos bastante uso, como yo estoy estudiando el grado de Ciencias Activas Físicas y el Deporte, pues le damos bastante uso a lo que es la instalación del gimnasio, en las prácticas de clase y la pista que tenemos aquí atrás de las instalaciones la uso bastante, tiene césped, que puedes calentar bien y eso pues viene bien para la articulación y demás, pisa bastante el césped. Y después la pista pues también la utilizo los días que salgo de clase temprano, pues ya aprovecho, tengo aquí la instalación aquí al lado y me quito el entrenamiento del medio y ya tengo la tarde libre para mí y para mis otras cosas.